Los centros de reclusión de Medellín a las enfermedades respiratorias se suman ahora las múltiples enfermedades por parásitos. Según la personería municipal, un alto porcentaje de los internos está padeciendo afecciones en la piel. La escabiosis o sarna es solo una de las enfermedades que está afectando a los internos que están recluidos en las estaciones de policía del Valle de Aburrá. Las altas temperaturas, el sudor, el hacinamiento y las difíciles condiciones de salubridad están generando afectaciones en diferentes partes del cuerpo. Se han presentado plagas dentro de las mismas estaciones de policía, de chinches que no solamente generan picaduras sino igualmente generan unas enfermedades de la piel infectocontagiosas. Para eliminar esas enfermedades de los centros de reclusión se hace necesario evacuar el personal, realizar el lavado de los penales y seguir el tratamiento con la población afectada. Pero es necesario que continúes y es urgente e inmediato que se hagan las brigadas en las respectivas estaciones de policía. Los índices de hacinamiento mantienen a 1.500 personas en las estaciones de policía del Valle de Aburrá. Los índices de hacinamiento mantienen a 1.500 personas en las estaciones de policía del Valle de Aburrá.